Bueno, hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un vídeo de FIFA 17, ya por fin, y bueno, hoy os traigo la semifinal, digo, los octavos de final de la Copa de España, frente al Real Madrid. Aquí vemos como la idea, empatamos a dos, nada, no va a ser un partido muy disputado, y veremos a ver como lo sacamos adelante, ¿no? Porque es el Bernabéu, un campo muy difícil, así que nada, vamos a intentarlo, porque somos el Numancia. Se me ha olvidado el capitán, le damos a jugar partido, árbitro valiente, la rezaba, la creo, bueno, no es mal árbitro, pero tampoco es el mejor. Estamos en el ejercicio de habilidad, si fuera tan fácil irme de los rivales así, perfecto. Bueno, llegamos al Bernabéu, hasta vuelta de octavo, desde el final de la Copa de España. Bueno, el portero se me ha olvidado cambiarlo, pero bueno, no pasa nada. Y en absoluto en el Santiago Bernabéu. Pues tenemos el saludo de los jugadores, ahí estaba Cristiano Ronaldo, Modric, Marcelo. Y bueno, pues vamos a ir ya, ahí tenemos a la reta, y vamos a ir ya con las eliminaciones para este auténtico partidazo. Tras eliminar al Sevilla en Copa, pues ahora me enfrento al Real Madrid. Entonces Sergio Ramos con Julio Álvarez, repartiendo suerte para todos. Por el equipo decían, Keylor Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Cross, Modric, James, Cristiano Kun Agüero y Gareth Bale. No está Benzima, Benzima creo que lo vendieron, ya no me acuerdo. Y por parte de nuestro club deportivo Numancia. Con número uno, Munir. 17 Unai Benila, 5 Regalón, 24 Cañés, Luis Balcarce, Mar Mateu, Íñigo Pérez, Julio Álvarez, Rui de Galarita, Pablo Balcarce. Y arriba con el nueve, Manu del Moral. Arranca el partido, el partidazo. Salimos ya... Ah no, cambiar bandas no. Pues, hemos equivocado. Presión intensa. Luego les voy a cambiar bandas. Y ya está. Porque ahí vemos a Mar Mateu como... No está yendo, cambiar bandas. Bueno. ¡Ojo! Salimos bien ahora con el balón. En la ira me marcó Bale y Cristiano. Cuando Bale fue un auténtico golazo. Posesión larga de Madrid. Y nada. Pues ahora que no le puedo hacer frente, básicamente. Vuelta, vuelta. Bien. Julio Álvarez. Gol de Julio Álvarez. Como que empieza la cosa muy en palumancia. Ahora mismo estamos clasificados con gol del Capi. Gol de Julio Álvarez. Lo vamos a ver repetido. Se fue. Y zambombazo con la zurda para que Keylor Navas no pudiera hacer nada. No, podría haber hecho más, pero no. Ah, lo que tengo que evitar es que marque el Madrid. Las cosas han empezado igual que en la ida. Porque también me adelanté yo. Y les empaté en el 82 con gol de Neyko Capilla. ¿No? Ahí les empaté yo a dos. Chánamo Mir. Callens. Luis Balcarce. Ojo. Inigo Pérez. Malmateu. Malmateu. Nada. Bien. Luis Balcarce. Inigo Pérez. Julio Álvarez. Malmateu. Se va por la banda. La centra. Un. Corner. Bueno, ahí ha venido un pequeño empujón. Pero bueno, no le vamos a poner. Kikis, mikis. Ahora. Malmateu. La toca para Julio Álvarez. Julio Álvarez. Lo intenta meter. Se mete. Se mete. Se mete. Puede tirar. Gol, gol, gol. Gol, 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 gol. Gol, golazo, golazo, golazo. Golazo de Julio Álvarez. 0-2. Esto yo no me lo esperaba. Vamos a ver ahí cómo se ha ido. Y con un tiro controlado. Abajo al palo. Ahora, si en Madrid me empata a dos. Iríamos a la prórroga. Pero. Espero que no sea el caso. Porque Madrid es muy peligroso. Y con Sergio Ramos. Ya ni te cuento. Bueno, este es James. No nos va a dar mucho peligro. Fuera ese balón. Ya está. Vale. Moral ahí nada. O la presión de Nimancia. Carvel. Falta. ¿Cómo que has pitado falta? Bueno, va. Saca rápido el Madrid. Nimancia hará con apuros para sacar el balón, pero no. Lo sacamos con mucha calidad. Único Pérez. Busca algo a Manu del Moral. Retrasa Madrid para Keylon. Ramos con el cuero. Tony Kroos. James Rodríguez para Bale. Bale puede poner el turbo. Esperemos que no. Que si no, pues no llegamos. Tengo que parar a Bale. Como sea. Valor para James que nada. Obviamente. Mar Mateu. Se gira. Que buena maniobra del Valenciano. Ojo, ojo. Mar Mateu. Valcarte con el balón. No tenía un protagonismo en el partido. Mar Mateu. Íñigo Pérez. Íñigo Pérez se va. Sigue la presión de Nimancia. Fóquer robo. Íñigo Pérez. Luka Modric. Luka Modric. Tocando bien con el exterior. Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo. Que no ha hecho nada aún en todo el partido. Como en el de Ida. La única vez que tocó balón marcó. Para la suerte. Saque de banda a favor del Nimancia. Pablo Valcarte. La toca para una y medina. Una y medina. La va a colgar. Un poco forzado. Bueno. Casi. Sacará Keylor. Saca en corto. Va a Mar Mateu un poco la presión. Ojo que hemos dejado a Bale solo. Con James. A ver James no me transmite mucho peligro. Pero oye. Nunca se sabe. Bale. Que bien Luis Valcarte. Que partido está haciendo defendiendo a Gareth Bale. Y sale con el balón. Toca para Unai. Unai para Pablo Valcarte. Este intenta ir por el medio. Encuentra Íñigo Pérez. Que vuelve. Llegamos al descanso. Hay pitos en el Bernabéu para su equipo. Vamos a cambiar a Julio Álvarez. Que está bastante cansado. No. No lo he llevado con un bocado al que yo quería. Bueno. Metemos a Puña. Con lo cual. Con esa mano del moral de media punta. La Mar Mateu. Que ha hecho un auténtico. Un partido bastante bueno. Es decir. Buenísimo. Nos ponemos aquí. Y RIPA. A colgar el B. Bueno. Nos queda un cambio. Solo uno. Aquí vemos los cambios. Aquí está Puña. Vamos a ver cómo empieza esta segunda parte. Con posesión para la dimancia. Manuel no la toca. Una y media. Pablo Balcarce. Que bien. Pablo Balcarce con el balón. Ojo. Ojo. Nos equivocamos ahí. Tenemos que frenar porque Cristiano en el partido dirá. Tocó un balón. Y ojo. Nos creó peligro como ahora. Uy. Menos mal que ha fallado Cristiano. Pero no dio suerte. Ya tendrá otra situación. RIPA. RIPA para Luis Balcarce. Ahora recordemos que tenemos a los dos hermanos jugando en el terreno del juego. La pierde. En Galevich. Ojo que hemos salido bastante mal en esta segunda parte. No me está gustando en nada el juego que estamos dando. Porque estamos. Hacemos todo el equipo encerrado. El Madrid ya nos ha avisado. Dos veces. Vamos a seguir con calma. Mira. Fijaos. Tony Kroos. 100% de pases. Aceptados. Menos mal que ahora aquí está el regalón. El Madrid nos está avisando. Tenemos que presionar. Así que presión intensa. Mano del Moral. La protege. Sigue Mano del Moral. Que bien lo está haciendo ahora. Mano del Moral. Que bien. Van pantolito a puñal. Puñal. Bueno. Hemos llegado. Hemos hecho posesión larga. Cristiano. 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 Falta. Iba a pitar falta. En serio. Ojo que ahí. Nos quería quitar falta. Este árbitro. Ojo con Luka. Ahora sí. Ahora sí. Hemos hecho falta. Atrapón. Regalón para Galarreta. Este para Línigo. Yo buscaba. Pues claro. Que subiera. Pues va al carcer. Balón para el Torito a puñal. A puñal se va al córner. Ah. Llego antes Carvajal. Pero bien. Hemos sacado esa crema. Y eso va a hacer ya. Pues el último cambio. Va a entrar Eskasi. Y también por parte de medio centro. Por el Ruiz de Galarreta. También ha habido cambio del Real Madrid. Eso es. Entra Isco. Y se retira Zonicross. Y se va al carcer con el tiro. Muchas fuerzas. Se va. Marcelo. Marcelo. Y entra. Danilo. Vale. Yo Zidane. No lo entiendo. Lo que está haciendo. Vamos. Pablo va al carcer. Que bien lo ha hecho. Pues que aprovechará. Que estará Danilo por la banda. Ojo. Ojo. Ahora. Tocamos. Que bien lo hacemos. Ay. Eskasi. Hay que volver. Hay que volver. Para Cristiano Ronaldo. Ojo. Cristiano para el. ¡Uuuum! Al paro. Gol. Gol de Bale. Gol de Bale. Bueno. Vale. 1.81. Con calma. Tenemos que intentar. Hacer jugadas. Porque si llegamos a la prórroga. Hemos perdido. ¿Sabéis? Eso es lo que tenéis que hacer ahora. Ir tocando poco a poco. Estoy esperando la incorporación. No hay. ¿Sabéis? Vale. Vale. En serio. Cristiano ha ido a defender. Tienes que cortar el juego. O recuperar balón. Falta. Malería para una inmediata. Bueno. Se va con un agüero y entra Benzema. Ojo aquí. Falom. Vamos a que se coloque en el día. Pues a menos segundos. Ojo. Ojo. De la que nos hemos salvado ahora. Gracias a mi. A ver. Y hemos pasado en copa. Madre mía. Qué sufrimiento. Pero al final. Hemos pasado gracias a estos dos goles de Julio Álvarez. Real Madrid 1. Club Deportivo. 1-2. Global. 3-4. Hay pitos. Para el Real Madrid. En el Bernabéu. Ahora. Ahí vamos a Keylor Navas. Con Danilo. Con todos un poco. A ver. Que es el culpable. Keylor. Mientras que desde mi punto de vista no ha sido así. Entonces. A Javi Acuña. Muy feliz. Con Manuel Moral. Una y media. Dóna mano al colegiado. Luka Modric. Que también se pasa. Saludar. Y bueno. Pues. Hasta aquí ha llegado todo. ¿No? Hemos pasado. A la. Cuartos de Copa. Así que nada. Espero que os haya gustado. Mucho el partido. ¿No? Y hemos visto como en Madrid. Más. Más tiros. Pero menos posesión. Y nos va a tocar con. Oh. Valencia Bernada. Bien. Nos hemos quitado ya. A dos gigantes. Como son el Real Madrid. Y el Sevilla. Y vamos a ver que. Así como está. Bueno. Vamos a intentar. Quedar los primeros. Bueno. Contra el Reus. Esportivo. Nos tocan ahora. Vamos a ver. A la oficina. El Valencia nos ha tocado. Los cincos mil. Cambio. Cambio. Muy bien. Bien. Me parece. Y pues. Nos elogiamos a nosotros mismos. Por lo bien. Que hemos jugado. Esta eliminatoria copera. Así que nada. Chicos. Espero que os haya gustado. Mucho el video. Que le deis a like. Os suscribáis. En dos días después. El partido del Valencia. Que no sé si lo. Retransmitiré por YouTube. Pero. Si no hago la idea. Hago la vuelta. Así que. Estaros tranquilos. Darle a like. Y suscribiros. Adiós.